Hoy vamos a responder a las necesidades y exigencias de Tlaxcala. Finalmente hay condiciones para llegar al sitio al que aspiramos. Un estado de oportunidades. Hagamos que Tlaxcala signifique lo mejor. Elijamos el camino de la modernidad. Estamos a las puertas de la mejor historia para nuestro estado. Es momento de ser lo mejor que sabemos ser. Gente de trabajo, esperanza y anhelo sin pausa. Con nuestra confianza, voluntad y talento lo lograremos. Gobierno del Estado de Tlaxcala. Construir y crecer juntos.